Más de 10 cuadras de fila y con gestión vehicular fue lo que se generó este domingo en la avenida La Prensa debido a que cientos de ciudadanos querían retirar su sticker por haber aprobado la revisión técnica vehicular. Mira el maltrato que sufrimos la ciudadanía, estamos hasta más allá del bosque, estamos haciendo la fila con otros vehículos y no puede ser posible. Yo estoy desde las 10 de la mañana y tengo el turno a las 2 y media, dije voy a venir antes y mire con lo que me encuentro. Una desorganización total, están haciendo dos filas, se meten, a mí me tocaba el turno 12 del día, estamos desde las 11 y 10 y todavía estamos a la altura del bosque. La hora a la que usted tiene que acudir, usted llega acá y ve una cantidad terrible de carros, nadie le indica nada, hay gente que se mete, es una desorganización terrible. El malestar por el mal servicio de la agencia metropolitana de tránsito fue evidente en los usuarios, quienes aseguraron que los stickers deberían ser entregados en el lugar donde realizaron la revisión. Yo vengo desde el puente 2 que hice la revisión y me mandan acá al Bicentenario, eso es una falacia, yo no sé por qué, incluso hasta los mismos agentes de tránsito se quejan de esto, dicen que ellos no tienen ya disposición para multarnos por no tener el sticker. Por favor, por favor, más respetos a las personas, a los ciudadanos, des en cuenta que por qué no pueden poner los stickers en el lugar que nos tocó de revisión. Según la agencia metropolitana de tránsito, este domingo se tenía planificado entregar 7000 stickers y la llegada de los usuarios, fuera de la hora señalada, fue la causa de las largas filas. Es importante recordar al usuario que debe asistir a la hora que ha sido convocado, caso contrario se generan congestiones. Para qué dan el turno, dan a las 8, dan a las 11, uno llega y igual hay una cantidad terrible de carros. Además, la AMT señaló que el próximo domingo se continuará con la entrega de stickers para quienes revisaron y matricularon su vehículo hasta el 8 de agosto. En Quito, Pablo Guerra Váez, 24 Horas.